Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Desde la Casa de Los Ángeles viene Marta Sánchez, argentina, escritora, educadora, una mujer polifacética que además viene con todo el corazón a platicar con nosotros. Exacto, y es un gusto estar contigo y estar con todos ustedes. Un placer realmente. Gracias. Desde Argentina. Llegaste ayer y estás aquí en el programa de hoy. Qué honor para nosotros, Marta. Para mí, te decía, es un sueño, un sueño cumplido y más que agradecida poder estar acercándome a ustedes. No hay tiempo, no hay distancia. Bendita sea la tecnología que nos permite acercarnos. Esto es tecnología, ¿no? Y escucharnos e intercambiar, enriquecernos. Así que muy feliz de poder compartir con ustedes y todo un desafío con este tema que hemos decidido abordar. Sí, sí, sí. Educar para la paz. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a este gran concepto, educar para la paz? Y en esto yo te quiero pedir que nos hables de... ¿Cómo son los adolescentes argentinos? ¿Qué están viviendo actualmente los adolescentes allá en tu país? Y también en Uruguay, que es un país que tú amas. Sí. Como a tu país, también Uruguay. Y ahora con esa cercanía que tú tienes con México, también la experiencia que estás viviendo en tantos lugares. Así que, platícanos un poco de ello, por favor. Para mí, yo le decía a Jesús, es un tema como Espinoso. Uno dice, vamos a hablar de educación y ya de por sí. Sí, sí, sí. Y es la deuda que tenemos los adultos para con las generaciones venideras. Es verdad, es verdad. Porque podemos hablar muchísimo de educación. Puedo recibir yo cartas del ministro que me dicen, qué buen libro, interesantísimo, la felicito, va a la biblioteca. Y ahí el libro y todo quedó. Y yo le agradezco al señor ministro que me haya felicitado. Pero no me alcanza como docente, como educadora. No me alcanza. Entonces es ahí donde me largo por esos mundos de Dios a llevar este trabajo y a ponerme en el desafío de hablar para la paz. Sé que es poco fácil. Pero me animo. Porque sé que es un compromiso con la vida. Entonces, ¿qué podemos aportar? Aquí se va a hablar un poco de esto. ¿Qué podemos aportar? Yo les agradezco infinitamente a los... Yo no he tenido tantísimos alumnos. He tenido los alumnos de Madre Teresa, de Quilmes Oeste. Me han honrado. Me han permitido la vida. Me ha permitido, y les agradezco, y una prima mía que fue la que me hizo el nexo, que me dio la oportunidad de poder acompañarlos. Un docente acompaña en el crecimiento. En ese ir acercándose a esas personas. No es lo mismo... Tú me hablabas de qué... Que al estar en contacto con los adolescentes de Uruguay, o acá, con algunos adolescentes, o con los míos de allá, algunos, u otros más o menos, tienen cosas similares. La tecnología, la globalización, hace que tengan gustos similares, problemas similares. Sí, sí. Y tanto clase baja como clase alta, esto de... También. Ya creo que, si bien es cierto, el dinero va a favorecer o no, pero hay temas esenciales, inherentes a la vida, que los padecen todos, o los viven todos. Yo siento que estamos en deuda con ellos y que no los valoramos. Que nuestra... Miren, lo que más voy a... Lo que anhelo en este momento es que poder ser clara y poder ser concreta. Que esta oportunidad que me da la vida, este ratito que estemos juntos, bueno, a ver qué podemos hacer cada uno. Yo, ahora, desde el lugar de educadora, y aunque yo no tenga la escuela o esté en este proceso de transición que me lleva a la jubilación, pero no terminó mi historia ahí, ni por las tapas. Mi historia va a terminar cuando cierre los ojitos, cuando me vaya. Mientras tanto hay un compromiso de por vida, de ir llevando, de ir construyendo la paz. Creo que la paz se construye. No creo en la paz de los cementerios, en esa quietud, en esa cosa. Había una frase de alguien que decía por ahí cerca mío, paz y silencio. No, esa no es la paz. Esa no es la paz. La paz es el diálogo. La paz es ponerme en el lugar del otro. Es comprenderlo. La paz es generar empatía, el desarrollo de la inteligencia emocional. Muchos dicen, y esto, imagínense que yo me fui del Ministerio de Educación en el año 1995, cuando, en ese momento, el presidente de mi país, el doctor Menem, se decide que educación agropecuaria, que era donde yo estaba trabajando, la dirección nacional, es decir, todas las escuelas agrotécnicas del país, todas no, buena parte dependían de nación. Van a pasar a depender de cada provincia. Se las traspasa. Entonces, van a tener que hacerse las provincias, las provincias van a tener que hacerse cargo de esas escuelas. Imagínense que una escuela agropecuaria, una escuela agrotécnica, es una escuela que no solamente tiene toda una currícula de las materias comunes, a un bachillerato, lo que sea, sino que además tiene materias específicas, que hacen que ese chico tenga una formación, también que conozca la tierra, no sé, industrias agrícolas, agricultura, municultura, hay todo un tema. Este, en ese momento es cuando yo podría haber seguido trabajando, o, pero ya como un empleado de escritorio, viste, sin nada, o, o irme. Y yo elegí irme. Elegí ser coherente. Elegí armar mi historia desde otro lugar, trabajar desde la educación en otro lugar. y les decía que, este, que me perdí, que me perdí, que, ¿cómo te iniciaste? Después de haber dejado el ministerio, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo hice mi propio caminito? Sí, ¿cómo lo hiciste? Y porque yo también me dije a mí misma, primero que estaba acostumbrada a que me pongan el alpiste en la jaula, porque al ser un, hice toda mi carrera en el ministerio y llegué a ser inspectora. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada, llegué a fin de mes, ahí estaba mi dinero. Pero cuando elijo irme, porque justo surge una posibilidad, y yo consideré que no iba a ser cómplice de un sistema educativo que dice que sí, pero que no. Y elegí irme. Y entonces ahí, es que tuve un año con goce de haberes, pero sin ir, donde me fui preparando para retomar con vigor y con fuerza el proyecto de CRO estrategia, es que es un programa educativo dentro del área no formal. Pero llega, no fue, fue poco fácil, no les diré, pero fue apasionante. Y en el año 2000, hay toda una crisis en nuestro país, y entonces a mí misma me digo, vos vas a seguir criticando como todos los demás, mirá los adolescentes lo que hacen, mirá lo que dejan de hacer, o a ver si hacemos así, volvemos al aula y desde el llano. Y bueno, y tuve suerte, porque yo ya estaba grande como para empezar todo de nuevo, pero tuve suerte, salió entonces en esta gloriosa escuela Madre Teresa de Climeso Este, la posibilidad de hacer una suplencia en dos cursos en Historia de la Cultura, no esto, bueno, en Culturas y Estéticas Contemporáneas. Entonces mi título me daba para poder ver esa materia, y fue el más maravilloso de los desafíos. Ahí comienza esto, si en el ministerio fue formar parte de, como representante de Agropecuaria, de Escuelas Asociadas para la Cooperación Internacional y la Paz, de UNESCO, donde había aprendido que si las guerras se generan en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben dirigirse los baluartes de la paz. Ah, claro. Pero este aquí, que después sentí que no era solamente acá, y con todo el respeto que me merecen las instituciones, dije, y es en el corazón donde deben elegirse los baluartes de la paz. Educar para la paz implica educar para la vida, y no implica tener más materias dentro de una currícula, no. Así para, no sé, para lo concreto, sí, una parte es concreto, pero eso implica educar para la paz, voy a tratar de ser más clara. Educar para la paz es ver acá, en cada alumno un ser integral y completo. Mis alumnos, bueno, esa manía de mis, sabrán disculpar, sabrán disculpar, los alumnos que llegan al aula, vienen en estos tiempos con problemáticas diferentes a las que teníamos nosotros. Nuestra adolescencia, al lado de esto, hombre, que y el rol del profesor ha cambiado o del educador, mal que nos pese, nos guste o no nos guste, con todo el respeto les vuelvo a reiterar que me merecen otros puntos de vista. Desde este lugar yo considero que el educador tiene otros, tiene que estar preparado de otra manera, hay que fortalecerlo, no desvalorizarlo, hay que respetarlo, no que sea una amenaza. ¿Por qué? Porque es otra forma de construir la paz. Si yo respeto al ser humano, si respeto la vida, si voy ayudando a crecer, a desarrollarse, a desarrollar la creatividad, a que se sienta valorado cada persona, a no hacer una fábrica de ravioles, un docente no hace ravioles o chorizos, todos iguales, uno al lado de otro, uno al lado de otro. No, yo me niego, me niego, no. Yo tengo delante mío, y eso me ocurrió, te digo, con este grupo de culturas y estéticas, imagínense que tantos años de estar fuera del aula, para mí, era como tener, ser la primera vez que entraba y encontraba allí mis alumnos. Y yo me acuerdo que iba mirando sus caritas, que, aunque no cierre los ojos, les puedo asegurar que las recuerdo, y que les dije en ese día que, tantas veces estudiando, viste, para los exámenes en la carrera, yo soñaba con ellos. Yo no sabía ni de esa sonrisa, ni de esos ojos, ni de Jorge, ni de qué sé yo cuántos nombres, pero yo, yo ya pensaba en ellos. Después fue encontrarnos, simplemente. Y fue una experiencia educativa, desde acá, con adolescencia en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque era no sólo dar la materia, era querer integrar. Y entonces, ¿cómo integraba? ¿Cómo construía? Primero tenía que estar entera, estar entera. Primero el docente tiene que estar entero, tiene que estar plantado. Pero si a mí me debilita de la sociedad, me descalifica, el docente se enferma, va a faltar, no va a poder, ¿quién se enferma porque no quiere trabajar? No, es el cuerpo que está gritando, porque se le hace muy difícil trabajar con alumnos que tienen un televisor que les va pasando información, un medio que les va pasando otro tipo de información y que los va formando de determinada manera. El docente está solo. ¿Hay realmente una actitud en, tanto sea en un país como en otro? estoy hablando de lo poquitito que conozco, imagínense, planeta Tierra y yo les estoy hablando de acá, de acá y de ahí abajo. ¿Hay realmente un deseo de que la educación sea real, concreta y tenga en cuenta al alumno? Mira, déjame hacer un comentario de México. Nosotros tenemos un modelo educativo donde lo importante es memorizar, no aprender a pensar. Fíjate, por eso me llama mucho la atención que tú tienes una visión diferente de las cosas y tú enfocas más este método de aprendizaje a que tus jóvenes alumnos piensen, aprendan a pensar. Estamos de acuerdo en que memorizar es bueno. Claro, es necesario. Es necesario. Pero también qué importante es que los alumnos aprendan a pensar, a razonar. A reflexionar. A reflexionar, por supuesto. ¿Quién soy yo? ¿Qué vine a hacer? Porque entonces hay un sentido de vida y entonces no me voy a tirar a ver, si yo no valgo nada, si en este planeta no me dan lugar, no puedo esto, no puedo aquello y voy a tener que si no tengo, a ver, si no tengo autoestima y para hablarle a más chico, para hacer tal o cual cosa, tengo que tomar tal sustancia, tengo que tomar alcohol o tengo que, para hacer más, acá estoy y no solo los chicos, también las chicas, mal que me pese, mal que me pese. Si para, no sé, no sé. Entonces hay algo que no camina. mis adolescentes sabían empezaba el primer día de clase y yo sé que alguno de ellos recordará su atención por favor, en minutos más va a comenzar el viaje y entonces los invitaba como si fuera un viaje en avión y decir, ya los sorprendía o porque a lo mejor tengo vocación eso y en realidad más que dar charlas yo tendría que estar dando para los fondatos para los chicos o para los docentes y para que nos criamos juntos también. Les decía que comenzábamos el viaje el comandante de la nave les daba la bienvenida yo en nombre del comandante les daba la bienvenida y que este viaje comenzaba tal día de marzo que es donde empiezan allá las clases y que íbamos a llegar a destino en el mes de diciembre y mientras tanto había y entonces les decía por favor el equipaje tiene que ser equipaje de mano y entonces en el equipaje de mano iban las cosas que iban a necesitar para el aula pero además la maleta la maleta que traían de la vida íbamos a tratar que fuera lo más liviana posible para no tener tantos inconvenientes si tuviéramos que cambiar de aeropuerto y después yo me acuerdo que traía caramelos y entonces iba dándoles a mis pasajeros y también en ese día yo hablaba de que íbamos a respetarnos a la profesora a esta profesora no se la tutea así de una no sé a mí no se me tutea en el aula no se dice bueno ya la palabra es boludo en el aula cada uno tiene nombre muy bien por el nombre vamos a aprender el nombre del otro vamos a aprender ¿por qué se llama así? ¿qué me puso ese nombre? ¿y qué quiere decir? ¿y qué quiere decir? porque el nombre también trae una impronta es decir ya desde el nombre desde el vamos es sos valioso hay alguien que pensó en vos cuando estabas cuando eras un sueño tal vez y como la educación no empieza afuera en la escuela la educación empezó en la panza de mamá esa es la primera aula todo lo que ese bebé vive todo lo que esa mamá siente ese milagro de ese ser todo eso lo está sintiendo el bebé es la única vez que dos personas podemos decir estoy sintiendo lo mismo que vos porque el flujo sanguíneo va a ser que si ella está contenta las endorfinas de ella pasen a él y si está triste el cortisol de ella pase a él y pase lo que pase lo va a vivir si fue abandonada esa mamá ese bebé también lo va a vivir y si la mamá le habla a la abuela le habla al papá le acaricia la panza cuando acariciamos una panza acariciamos todo el bebé recuerdan ustedes la importancia de la piel que es el dolor que es fundamental fundamental es cierto ustedes tienen el verbo apapachar es cierto y me han enseñado ustedes que a mí me encanta que me apapachen que hay momentos de la vida en que es necesario acercarme al otro y a veces el otro está tan lastimado que ni lo puedo tocar pero lo voy a envolver en un abrazo con la mirada o mi mirada la gente está así también que van muy preocupados van en su mundo pero a veces uno le sonríe con la mirada o le envía un pensamiento de amor y el otro ser reconoce responde me fui por las ramas esperen que volvemos al tronco y bueno y con los chicos hacíamos cosas distintas por ejemplo el trabajar con la música forma parte pero a ver Marta pero dijeron que iban a hablar de educar para la paz si estoy en eso en que cosas concretas entonces las clases empezaban con un minuto dos minutos de una melodía en la cual los chicos podían dibujar ojo en blanco lo que sugiriera esa melodía podía ser una de Mozart o de Bajo o Beethoven o lo que sea este está chévere este y o el concierto era un juez pero era música clásica una melodía que ayude al cerebro a que vibre este de otra manera que aquiete y alguien dibujaba alguien podía escribir que le pasaba ese día que no le pasaba y alguien por ahí no podía nada no tenía ganas de nada eso sí tenía todo tenía que quedar en carpeta tampoco la pavada pero es cierto a ustedes no les pasó que a veces no tienen ganas ese día ni ganas ni de escribir ni de dibujar que me pasa y nada entonces uno como no les podía decir que se quedara quietito o que cerrara los ojos bueno él podía estar así y tenía que dejar en la carpeta hoy no tuve voluntad bien eso nos implicaba aprender a hacer silencio y aprender a escucharnos ellos también sabían les decía yo a ustedes les quise decir mis alumnos sabían que podían disentir conmigo porque lo que nosotros íbamos a hacer era reflexionar no era lo que yo te digo y si estábamos viendo una parte de la historia reciente o no reciente teníamos que aprender a leer este punto de vista este otro punto de vista y este de allá porque no es este solo color yo estoy acá pero estoy viendo esta parte del libro pero acá hay otra parte que no veo entonces enseñarles que hay distintos puntos de vista aprendíamos entonces bueno el aprender a hacer silencio el tema de la música era importante el trabajar frases el argumentar este y el trabajar con el cuerpo porque trabajábamos nuestro patrimonio cultural cultural entonces el aprender nuestras danzas folclóricas el vencer la vergüenza el y si no había material aparte del tango hay otros bailables hay sí un gato una chacarera un escondido un pericón la danza nacional entonces salía yo también a enseñar lo poquito que sabía pero o por ahí me tocaban alumnas que iban a estudiar como Maylene y Luciana que los papás las mandaban a estudiar danza y entonces ellas eran mis aliadas muy bien y así pero no bailaba el que bailaba mejor había un criterio el criterio de que todos somos hacedores de cultura entonces todos íbamos a salir al ruedo y también era un gran desafío porque es comprensible el adolescente tiene vergüenza su cuerpo su cosa bailar delante de los pares pero como iba con nota allá nos largábamos y salía todo el curso o salir a recitar el trabajar la voz hay un momento en el que sí trabajamos con un poema de José Pedrón y entonces como era un tema y no teníamos tiempo y salimos a salir a la fiesta se salía todo el mundo y este no me es decir en el grupo hay que hacerlo lo hacemos todos y me acuerdo que este armamos el poema y era derribarás un árbol dos tres cuatro pero la hoja no siempre hay una hoja que se salva y vuela bajo el sol encerrarás un ave dos tres cuatro pero su canto no hay dos cosas eternas como el aire la idea y el amor así nos dice José Pedrón poeta de mi tierra pero como no se acordaba y seguía el poema dividí el grupo este derribarás un árbol el otro grupo dos tres cuatro pero su canto no y entonces todos juntos bla 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 claro nos llega el momento de salir a actuar y estábamos no habíamos ensayado tanto y se me se me quedan y les explico a los otros naturalmente bueno a ver hay que tener coraje para estar acá empezamos de nuevo y empiezan lo dicen pero no nos salió bien y cuando salgo de la escuela digo pues solo a mi se me ocurre pobres chicos los hice sufrir como que locura pero por favor que yo te entiendo me era como un diálogo conmigo yo te entiendo y me voy caminando por el barrio yo tenía que cruzar unas calles de tierra y voy llegando supongo dos o tres cuadras imagínense y y yo le yo conmigo y siento a la distancia por una calle que venía así un coro que decía derribarás un árbol dos tres cuatro ¿y los chicos venían? yo digo venían caminando a voz en cuello y diciendo el poema y cuando nos encontramos en la esquina fue un abrazo y yo decía la poesía se coló por debajo de las puertas de ese barrio dormido porque era la hora de la siesta se coló por las ventanas y entonces pensé perdón Dios mío yo creí que fue un fracaso la tarea está cumplida sí me llama la atención porque todo esto habla de que tú has hecho que los grupos que tus alumnos trabajen como equipo no de manera individual sino como equipo eso es una gran diferencia ¿cómo lo has logrado? ¿cómo has logrado hacer equipo con ellos al grado tal de que este libro es un libro que has escrito tú pero ahí con la participación de tus alumnos ahí están los comentarios de ellos cuando hicimos Proyecto Verde que era el proyecto para ir a misiones al encuentro de nuestro patrimonio natural y cultural ahí este eso del grupo se nos desintegró y tuvimos que aprender pero no por ellos un proyecto se tiene que en la escuela también yo valoro la tarea del docente porque también a nosotros nos cuesta trabajar en equipo entonces ese es el gran desafío por eso digo estamos hablando de educar para la paz de educar al encuentro educar para la paz es educarme a mí misma para tener paz entonces ellos sabían trabajar la respiración pobre santo yo les pido perdón porque por ahí fue pesada pero bueno para cantar hay que preservar el patrimonio cultural y si canto entonces con el canto trabajo la respiración y con la respiración indirectamente estoy trabajando el aquietarme el reconocer mis emociones el que él aprenda que cada alumno aprenda que no me dejo llevar por todo esa cosa no yo puedo manejar mis emociones el reconocer quien soy a partir de del origami por ejemplo cuando fuimos a a misiones aprendimos a hacer corazones que laten y yo les puedo asegurar que me arrepentí de no tener un corazón que late para traerles a ustedes y que lo hiciéramos acá pero eso implicaba el tener paciencia el tenerme paciencia el trabajar el papel mi amiga Leonor Mazzarone ha sido mi maestra y enseñarme junto con otra chiquita que ahora se me va el nombre a trabajar la imagen acá a la altura del corazón que en el papel se iba plasmando entonces no solamente hace eso el origami porque tiene que trabajar su paciencia porque está viendo ángulos rectas cosas sino también que no importa si yo en el bolsillo no tengo ahora para hacerte un regalo te voy a regalar una grulla que era lo que correspondía meritaba traer hoy como símbolo de mil años de felicidad las grullas cuando llevamos a los chicos de Brasil fue corazones que laten en papel pero lo sorprendes es decir enseñarles a sorprender a la otra persona hacer un camino de la vida no sé acá en general cuando está el arte el arte es fundamental pero por ejemplo no sé el camino de la vida el camino de la vida implicaba en una hoja en blanco que lo pueden hacer ustedes está divertidísimo aparecen los nombres de tus alumnos aquí sí ahí está sí sí para darles el mérito por favor sí 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 por eso acá hay algunas cosas correcto el camino de la vida uno en un hoja en blanco pone el comienzo la fecha que uno llegó al planeta y después armás el camino que te guste es una técnica de Gestalt porque me valía de Gestalt de neurolingüística entonces en ese camino que cada quien hacía el camino que les gustaba sería esta hoja y entonces la puedo usar así ellos sabían que tenían libertad libertad para expresarse entonces suponte que lo empieza acá y acá pone fecha de nacimiento y algo una banderita algo que señale acá llegué después había que marcar los mejores momentos de la vida pero resulta que los mejores a ver usted sabe cuando empezó a caminar no hombre que eso es un momento de la libertad usted sabe lo que es ir a donde uno quiere y no que lo lleven a UPE que cuando va a agarrar el jarrón sac lo traen para casa bueno entonces iban marcando y poniendo abajo la fecha el año aunque sea eso les llevaba todo un trabajo de introspección claro y reconocer que tuvo buenos momentos porque nosotros también nos olvidamos que tuvimos buenos momentos y por ahí vamos coleccionando los momentos menos bonitos que también sirve todo sirve pero al chico hay que enseñarle a valorar lo que si hubo si hubo va a haber y si me enteré también de un embarazo que era saber cuando vi un chupete y que respondía con ese mes y ese año casi en el noche estaba por mi género no, no puede ser no puede ser y fue fascinante por primera vez tuve que anunciar un nacimiento eso no tiene precio porque anunciar un hijo claro ¿quiere leer esta página esta es una de las primeras actividades que propongo al iniciar el ciclo escolar el titulo arriba dice el camino el camino de la vida el camino de la vida a fin de año cuando los alumnos evalúan lo realizado es una de las preferidas es muy sencilla e interesante para muchos es la primera vez que hacen un alto para pensar cómo sería el camino que refleja sus primeros 15 o 17 años pueden identificar así los mejores momentos tomando conciencia de su propia vida ahí les coloco acá que se necesitan hojas oficio lápiz lapicera bueno que pueden usar la hoja lo que les dije recién horizontal o verticalmente voy explicando esto de las fechas una vez terminada la tarea el alumno observa su trabajo para poder escribir en el reverso de la hoja mirando su camino de vida ¿qué me dice este camino? y aunque ustedes crean que hay que decirles explicarles no una vez que empezaron a trabajar escriben lo que les dice su camino es sorprendente ver en los dibujos la vida de cada alumno me permite tener cierta idea somera de su historia comprenderlos más porque a pesar de que no está previsto como consigna ellos señalan muchas veces las pérdidas la necesidad de manifestar el dolor supera la consigna dada allí aparecen muertes separaciones accidentes u otras huellas dolorosas es un momento muy especial y enriquecedor en el aula la vida de todos y cada de uno de ellos palpita corazón abierto sería conveniente que el educador realizara esta actividad antes de proponerla a sus alumnos ven que yo le hablo al educador hace vos tu propio camino reconoce tu camino después decile a ellos un fondo de música suave puede contribuir a un mejor trabajo de introspección como cierre se sugiere incluir alguna melodía cuyo ritmo y letra revitalicen remueven la esperanza y el optimismo desde ahora de eso se trata de potenciar nuestras fortalezas de revitalizar la esperanza una piedra en el camino puede ser un obstáculo pero también una oportunidad un trampolín que me permita superarla y llegar más allá de lo que tenía previsto en un primer momento es importante que se den cuenta que siempre puedo elegir quedarme sumida detrás de la piedra lamentándome en calidad de víctima o salir de ese lugar de fragilidad y convertirme en protagonista desde otros lugares posibles donde con actitudes más esperanzadoras más optimistas con voluntad y constancia sumadas a nuevas ideas y acciones concretas avance hacia una vida más plena esto lo podemos aplicar a la vida toda al estudio al trabajo a la salud a las relaciones interpersonales y entonces yo cuento cierro el capítulo escribiendo los alumnos nos cuentan es decir separe de porque siempre hacía evaluación ellos se enojaban cuando yo el último día de clase les decía mañana hay evaluación no profe pero qué y en realidad lo que yo les presentaba era no me tienen que evaluar ustedes a mí y es ahí donde yo entonces tenía estos testimonios uno de ellos en 2001 me pone sans el apellido me ayudó a darme cuenta que por más que a lo largo de mi vida se hayan atravesado grandes piedras la vida continúa que hay muchas personas que me necesitan tal como yo las necesito a ellas qué frases tan tan emocionadas pero tan maduras con te entrega el alma sí 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 otro pone Gisela en 2001 personalmente me gustó mucho lo del camino que recorrí buenos y malos momentos de mi vida en un dibujo representé mi vida en un simple dibujo y después bueno Leonela Ledesma me fue muy útil escribir en una hoja los hechos que marcaron un sentido en mi vida ah alumnos de 13 o 15 15 años de 15 años de 15 y de 17 me tocaron dos grupos o de 14 ya para 15 sí este no yo lo que había puesto acá no sé si llegamos hacemos hacemos un corte vamos en un breve corte regresamos con ustedes no se vayan gracias todos yo siento siento que estamos en deuda con ellos y que y que no los valoramos que nuestra miren lo que más voy a lo que anhelo en este momento es que poder ser clara y poder ser concreta que esta oportunidad que me da la vida este ratito que estemos juntos bueno a ver qué podemos hacer cada uno yo ahora desde el lugar de educadora y aunque yo no tenga la escuela o esté en este proceso de transición que me lleva a la jubilación pero no terminó mi historia ahí ni por las tapas mi historia va a terminar cuando cierre los ojitos cuando me vaya mientras tanto hay un compromiso de por vida de ir llevando de ir construyendo la paz creo que la paz se construye no creo en la paz de los cementerios en esa quietud en esa cosa había una frase de alguien que decía por ahí ser camiño paz y silencio no esa no es la paz esa no es la paz me han honrado me han permitido la vida me ha permitido y les agradezco y una prima mía que fue la que me hizo el nexo que me dio la oportunidad de poder acompañarlos un docente acompaña en el crecimiento en ese ir acercándose a esas personas no es lo mismo tú me hablabas de que que al estar en contacto con los adolescentes de Uruguay o acá con algunos adolescentes o con los míos de allá algunos u otros más o menos tenemos tienen cosas similares la tecnología la globalización hace que tengan gustos similares problemas similares este y y tanto clase baja como clase alta esto de de también ya creo que si bien es cierto el dinero va a favorecer o no pero hay temas esenciales inherentes a la vida que que los que los padecen todos o los viven esta tecnología y escucharnos e intercambiar enriquecernos así que muy muy feliz de poder compartir con ustedes y todo un desafío con este tema que hemos decidido abordar educar para la paz que te llevó que te llevó a este gran concepto educar para la paz y en esto yo te quiero pedir que nos hables de como son los adolescentes argentinos que están viviendo actualmente los adolescentes allá en tu país y también en Uruguay que es un país que tú amas como a tu país también Uruguay y ahora con esa cercanía que tú tienes con México también la experiencia que estás viviendo en tantos lugares así que platícanos un poco de ello por favor para mí yo le decía Jesús es un tema como Espinoso uno dice vamos a hablar de educación y ya de por sí sí y y es la deuda que tiene Canal Patrio Voz e Imagen de la sociedad civil ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social desde la casa de Los Ángeles viene Marta Sánchez argentina escritora educadora una mujer polifacética que además viene con todo el corazón a platicar con nosotros exacto y es un gusto estar contigo y estar con todos ustedes un placer realmente gracias desde Argentina llegaste ayer y estás aquí en el programa el día de hoy qué honor para nosotros Marta para mí te decía es un sueño un sueño cumplido y más que agradecida poder estar acercándome a ustedes no hay tiempo no hay distancia bendita sea bendita sea la tecnología que nos permite acercarnos los adultos para con las generaciones venideras es verdad porque podemos hablar muchísimo de educación puedo recibir yo cartas del ministro que me dice qué buen libro interesantísimo la felicito va a la biblioteca y ahí el libro y todo quedó y yo le agradezco al señor ministro que me haya felicitado pero no me alcanza como docente como educadora no me alcanza entonces es ahí donde me largo por esos mundos de Dios a a llevar este trabajo y a y a ponerme en el desafío de hablar para la paz sé que es poco fácil pero me animo porque sé que es un compromiso con la vida entonces qué podemos aportar aquí se va a hablar un poco de esto de qué podemos aportar yo les agradezco infinitamente a los yo no he tenido tantísimos alumnos he tenido los alumnos de Madre Teresa de Quilmes Oeste como no he hablado de Madre Teresa de Madre Teresa